Baby, cuando yo me caigo todo ocupado Olvidándote malo Yo decidí que esta noche se sale Con tu amigo, tu mami, con todo amiguelo Cuando despechando el humor Paré con un frío, me acabo de mirar Que no me voy a caer No, 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 yo tuve Un saludo con mi baby, me la disculpa Coronado, yo no te despechando el humor Que Dios me libre de volver No, no, yo tuve Un saludo con mi baby, me la disculpa Coronado, coronado, yo Yo con la zona, ahorita ella Tiene colada, no tengo pena Yo con la jefa, ella en la jefa Ella no duele, ella me fila Mira que amada, esta morena Fue la suela, fue la faena La noche es larga, la noche está bueno Tengo bien hermoso, sin el problema Mira que fácil que lo vienes así Viene así, mancha el frío Mira que fácil que lo vienes así Que estamos comando, mira esto pa' ti Mira que fácil que lo vienes así Viene así, mancha el frío Mira que fácil que lo vienes así Que estamos comando Mira que fácil que lo vienes así Mira que fácil que lo vienes así Daré como si un nuevo cajón de mi Aquí hay No, 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 no